Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero les haya gustado muchísimo el veo anterior. Y bueno, les cuide bien el título del video. Vamos a hablar de unos muñecos que, como ya podrán ver en la carátola, estos muñecos que van a salir son un como homenaje a una línea que, en este caso, son Barbic en patinadoras. Yo ya sé que existía este como tipo pack donde venían los dos. Y la verdad es que en este pack se ven muy padres, se ven muy bonitos, pero ahora, porque eso literal es nuevo, salió que van a hacer otra vez estos muñecos, pero más modernos. Que miren, la verdad es que sí tengo varias opiniones y por eso quiero hablar de ello, por eso estoy haciendo el video. Además, también quiero saber su opinión sobre esta línea, más que nada, para ver más comentarios y saber qué opinan ustedes y cómo lo ven. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y bueno, ahorita la imagen que va a salir ahorita es precisamente de los muñecos estos que van a salir. De hecho, es Barbie y Ken. Seré muy honesto, la verdad es que me gusta más el diseño de Barbie. El de Ken, la verdad es que sí se me hace un poquito incómodo. La verdad es que ahí Ken se ve como un señor, o sea, no se ve como Ken, sino se ve ya un señor grande. Y en el caso de la ropa de Ken, sinceramente, la ropa de Ken está Turbo X, está súper sencilla. Sobre todo porque no tiene ningún estampado, no se ve que tiene costura. Sinceramente sí, esperaba un poquito más porque de Ken solo es una como tipo sudadera morada y ya con líneas roja y negra en la parte de aquí del hombro. Y unos audífonos y unos lentes que a mi parecer son como plateados o grises y que están más grandes que su cara. Y luego aparte aquí Ken tiene una sonrisa que miren, llámenme loco o probablemente díganme de otra cosa. Pero es que sinceramente a mí no me gusta cuando ponen a Ken sonriendo. Ken lo veo raro cuando está sonriendo, ni siquiera Max Steel. Y luego va a tener un short, pues de esos que están holgados, pero digo, igual es Turbo sencillo. El short creo que eso sí lo puedo rescatar. Pero de ahí en fuera, pues la verdad es que el Ken está Turbo X, los audífonos, o sea, por favor. Y obviamente van a estar los patines que siempre que yo veo patines en muñecas siempre se le viene a mí la línea de My Scene Roller Girls. Pero acá sinceramente me causa conflicto porque son tenis con patines rojos y ya. La bocina está súper chiquita y solamente está moldeado. Y luego vámonos con Barbie, ¿qué? Para mí esta es la versión de Barbie Ken, Barbie de movie, pero pues en su versión chafilla o tal vez versión deportista. Es eso, o sea, Barbie con el típico molde Millie que ahí me gusta su maquillaje porque está sencillo y me gusta el labial. Me gustan los lentes, el peinado, o sea, se ve muy bonita ella. También me gusta la gorra que tiene ahí. Pero yéndome a lo que es el conjunto que ella lleva, la verdad es que no me gusta. Short, la verdad, de Barbie sí me gusta porque sí se ve que va a tener detalles como bolsos y cosas así. Pero como ya sabemos muchos, pues Mattel siempre imprime las cosas en las telas y eso sí que... Así está como lo estoy viendo y puede que ustedes también puede que se vea que realmente está tejido como tal, o sea, como debe de ser. Pero con Mattel siempre estoy 100% seguro que esto va a ser literalmente una impresión. Lo mismo con la blusa que estampado por aquí, pero por atrás está completamente sólido. Eso sí que no me gusta tanto. En el caso de aquí de Barbie, aquí tiene calcitas un poquito más largas. Pero aún así no sé porque esto es como tipo homenaje, pero sinceramente para mí esto no es un homenaje. Para mí esto es una renovación de los personajes en sí de la muñeca que sale originalmente. No sé cuándo lleguen a costar. Yo los veo de 40, yo los veo de 10 o 20, máximo 20 dólares. O sea, pero aún así sería un robo. O sea, no, simplemente no me gusta esto. Yo los veo más como muñecos plainlany. O sea, sí, la verdad es que me ofende esto. O sea, no los hicieron para mí o es como que si no los vas a comprar porque te quejas. Pero simplemente, pues que Mattel otra vez lo volvió a hacer. Y ahí está Ken como se ve sonreiendo. Y como les digo, a mí no me gusta verlo sonreír. Me causa cringe, algo así, ¿no? O sea, con Barbie, digo, Barbie el molde me encanta. Y miren, van a ser lentes. Pero digo, aún así, o sea, no me gusta. O sea, no, con Ken ahí sí tengo muchísimos peros. Y miren, estos son los muñecos que les digo que son como el homenaje. Que acá sí se ven padres porque se ven a juego. O sea, se ve la tela a todo lo que da, la calidad a todo lo que da. Los detalles de los patines, los detalles de las calcetas. O sea, se ve que está muy bien hecho todo. Estos probablemente sean de los 60s, 80s o tal vez 90s. Pero yo creo que es más de los 70s, 80s. Lo que se ve en esta imagen, estos muñecos se vendían por separado. No sé cuánto costaban esos muñecos en esa época. Pero se ven muy bien hechos. Me gusta Barbie. Aquí Ken, como les digo, o sea, la sonrisa de Ken actualmente. O sea, con esos muñecos la verdad es que se ve señor. O sea, no sé por qué. Y probablemente ustedes lo ven igual. Pero yo sí lo noto diferente. No sé qué sea. Pero volviendo a estos muñecos, simplemente se ve que están muy bien hechos. No sé ustedes, pero para mí el año que mejor hizo muñecas de Barbie fueron los 90s. Los 50s, los 60s, 70s, 80s. Solamente los 90s y los 2000s. Esas épocas pues han sido donde los cambios. Como les digo, con esos muñecos que van a salir no quiero. Vayan a usar el comercial de estos muñecos. O sea, si no. Porque no están bien hechos. Esos muñecos que van a salir no merecen el título de colección. Mucho menos de Signature. Porque no están a la altura de eso. Sí, la verdad es que yo les veo más como Playland. Y creo que como Playland estarían muchísimo mejor. Como digo, no los voy a comprar. Pero aún así en estos casos, a mí me gusta dar mi opinión respecto a ello. Como les digo, muchas veces no me doy cuenta. Pero en estos casos, la verdad es que sí. O sea, si digo yo, no se pasen. Bueno, la verdad es que creo que sí este video va a ser un poquito largo. Y eso que no se hagan cosa. Pero es que, como les digo, en estos casos sí que me gusta dar mi opinión. Ver más o menos cómo es el producto. Y sinceramente, esos muñecos, la verdad es que pues no. De hecho, ya lo dije bastante. Y pues bueno, pues espero les haya gustado muchísimo este video. Por favor, déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan de estos muñecos. ¿Los van a comprar? ¿No los van a comprar? ¿Te dicen Paz o Me? ¿Tienen alguna My Sin Roller Girl? Por favor, suscríbanse, dejen un like y nos vemos en otro video. ¡Chao!